Entender la cumbia es entender un territorio, y es el territorio donde está el origen de lo que somos en Colombia. Cumbiana fue la palabra que me inventé para hablar de ese territorio. Este es un podcast Radio Disney. En nuestro continente la palabra vallenato está directamente asociada a un nombre, Carlos Vives. En esta oportunidad es Carlos quien nos presenta una nueva palabra, cumbiana, con la que intenta abarcar el legado musical de su tierra. A través de la fusión de sus raíces con el sonido actual, nos invita a asomarnos al origen de esa música que distingue a Colombia en el mundo entero. Bienvenido, Carlos, a Radio Disney, una vez más. Guillermo, qué felicidad verte nuevamente y saber que estoy con mis seguidores Disney. Como siempre, la verdad que siempre conectados con tu música. Estábamos recién hablando un poco de cumbiana, y cuando uno escucha un disco así, a mí me pasa que digo, acá hay mucha producción y hay mucho trabajo. Debe ser difícil resumir todo el tiempo y todos los detalles que hay, y creo que tenemos cumbiana para rato, ¿no? Sí, es que tengo un equipo de producción un poco criados conmigo, que han trabajado conmigo toda mi vida desde muy niños. Está mi hijo, Carlos Enrique. Entonces, hice esta vez, para hacer este álbum, me asesoré de gente muy joven, que escuchan mucha música hoy, que conocen mucho de mi vida, de mi trabajo musical, y que me acercaron a todos estos sonidos, y entender que estos computadores, estas librerías de sonidos, esto que se usa hoy, son nuevos instrumentos para seguir llevando ese sentimiento. Así que, no, estoy muy contento con cumbiana, y un aprendizaje increíble. Es un disco que tiene modernidad, pero tiene mucha tradición, y tiene sonidos, y letras, y la verdad que tiene mucho para hablar, porque cuando escucho cada canción, me imagino una historia detrás de cada tema, y es todo un disco, más que un disco de conceptos, cumbiana en sí creo que es todo un concepto, que me gustaría que me resumas, para explicar un poco cómo llegás a esto de cumbiana, qué es, para el que no tiene ni idea, y cómo esto empieza a tomar forma, que debe verse un trabajo largo, ¿no? Sí, a nosotros los colombianos nos enseñan desde muy niños, que hay esa listica que nos enseñan de niños, que decía, Colombia, tantos millones de habitantes, capital Bogotá, costas en el mar Atlántico, mar Caribe, mar Pacífico, ritmo musical, decía cumbia. Y entonces, cantar vallenatos, siempre me mostró que era hijo de la cumbia, y hoy tenemos cumbia en muchas partes del mundo, la cumbia villera argentina, la cumbia de México, la cumbia tradicional colombiana, los nuevos sonidos de las cumbias hoy, que hacen cumbias psicodélicas, muy modernas, pero entender la cumbia es entender un territorio, y es el territorio donde está el origen de lo que somos en Colombia, y es un territorio anfibio, es una, es los ríos grandes que hacen ciénagas, lugares de grandes lagunas, ¿no? En esa tierra nació la cumbia, nació la cumbia que después se fue a Argentina, nació la cumbia que después se fue a México, y al final uno haciendo esa música dentro de todo ese mundo, me di cuenta que en el origen había un pueblo americano, y que no toda la alegría y las percusiones alegres que tiene nuestra música habían venido del África, entonces es un poco, ese descubrimiento me dio mucha alegría, y entender que en esa sangre de nuestros músicos más populares, de nuestros compositores más populares, y más exitosos, había esa sangre chimila, le llamaron a esos pueblos, y esa sangre tairona, que son esos pueblos originales de esta región donde nace la cumbia, entonces es como, cumbiana fue la palabra que me inventé para hablar de ese territorio, porque había la palabra cumbia, había la palabra cumbiera, la que baila la cumbia, la cumbiamba, que es un gran baile de cumbia, cumbiamberos, y faltaba una palabra para yo llamar a ese territorio, y en ese territorio, se dio nuestro cruce de caminos, de los territorios originales, cuando llegaron los españoles, luego llegan los africanos, y esa mezcla de todo lo que somos es la cumbia, pero faltaba esa palabra para contarle a la gente cómo era el territorio, entre grandes montañas, valles y grandes ríos, y estas ciénagas donde la gente vive en el agua, son pueblos anfibios hasta nuestros días, la gente habita sobre el agua, porque son pescadores, y en lo ancestral eran pescadores, eran recolectores de perlas, eran trabajadores del oro, esa delicia de cultura que era muy rica, que era muy espiritual, mucho más espiritual que otras culturas que estaban por ahí vecinas, y que dejaron una huella en nuestra música, y la descubrimos, los que cantamos vallenatos, los que cantamos cumbias, o nos inventamos nuestras nuevas canciones a partir de todo eso. Siempre admiré, Carlos, esa fascinación por contar, digamos, y meterte adentro de tu tierra y compartirlo, es una cosa que te apasiona muchísimo, cumbiana, me resulta muy interesante esto que explicás, porque además es una palabra, creo, súper visual, musical, todo, o sea que creo que se va a ver todo esto en el documental, pensaba también un poco en todos estos pueblos que siempre rescatás, cómo se suma la música porque tendrían sus propios instrumentos, sus ritmos y demás, cuánto permanece, cómo habrá evolucionado, porque imagino que has investigado mucho tiempo todo esto, ¿no? Cómo se mete la música en estos trabajadores, en esta historia, ¿no? Claro, 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 es que todo era importante cuando el río era importante, porque el río fue ese primer camino para la construcción de nuestro país, todo entraba por el Caribe, todo subía por ese río hasta el interior de Colombia, hasta puertos que están aquí muy cercanos a Bogotá, bajando las cordilleras, te encuentras esos valles del río, hasta ahí llegaban los puertos de esa época, entonces imagínate, ahí se dio todo. Están esas primeras ciudades que hicieron los españoles antes de llegar aquí a este altiplano donde está hoy la capital, que para ellos era un clima más fresco, que siempre Bogotá es frito, tiene aire, tiene clima de aire acondicionado, pero todo empezó por el río, entonces están los grandes pueblos que fueron el origen de todo esto y son las capitales de las cumbias y son todos esos territorios que cuando el río empieza a perder su importancia porque salen las carreteras y los camiones y luego los aviones, empezamos a olvidar todas esas tierras donde está en el origen, donde estaba el origen de ciudades españolas construidas en islas en el río, como Montpós o como el banco la capital de la cumbia o como Plato otras en las capitales o Ciénaga hay cerca de donde yo soy, de donde tengo familia además y entonces cómo se cultivó allí todo, cómo se dieron esos primeros vallenatos, esas primeras cumbias, luego la música cubana también nos baña y hace que mezclemos nuestras cosas, todo ese proceso se da en ese río, en esas poblaciones, entonces tú puedes viajar por ese río y darte cuenta dónde hubo más asentamientos africanos, dónde estuvieron más los indígenas, dónde los españoles se mezclaron más los unos con los otros de acuerdo a como hoy es la música del lugar, ¿no? Entonces ahí vas encontrando todas las diferencias, yo en todas mis canciones utilizo esos patrones y por eso llamé Cumbiana como para hacer este homenaje porque yo, toda mi música he usado unos más africanos, unos más indígenas, unos más indígenas y africanos, unos más españoles con indígenas, unos más españoles, mis canciones todas, si buscas todos mis discos desde los primeros vallenatos hasta el día de hoy, fue utilizar esas percusiones que son muy alegres, que son muy rumberas, ¿sabes? que son, que vienen como de danzas muy ancestrales, que tenían esa fuerza, ese misterio, con todo eso es que yo he construido mi música, entonces era una oportunidad como de, de ser agradecido con todo ese origen y que nos olvidamos, nos olvidamos, pensamos que todo lo que podía ser bueno de nuestra cultura vino de afuera y entonces recordarle a la gente que en nuestros orígenes había gente maravillosa y que nos dejó unas huellas en nuestra música increíble, es por eso yo lo llamo como el mundo perdido de Cumbiana, a ver si Disney me copia la idea. Es que yo creo que inspira muchísimo, mira, te voy a decir una cosa y te voy a decir la respuesta porque digo, cuando leo y empiezo a leer que vas a sacar Cumbiana y de repente veo que está en el disco Ziggy Merley, Alejandro Sanz, Rubén Blades, digo, ¿qué tiene que ver esto con la cumbia? Y después digo, cuando escucho el disco, todo, porque digo, viene de la mano de Carlos Vives que hizo del Vallenato, lo reinventó y se lo regaló al mundo fuera de Colombia y para Colombia, para adentro y hacia afuera, digo, está haciendo lo mismo, digamos, está reinventando. Cuando en la letra de la canción con Blades, ahí hablan de esta fusión de cumbia salsa que uno dice, ¿cómo va a ser esto? Y suena tan orgánico, digo, bien, bueno, ¿eh? Claro, es que al mismo tiempo la salsa fue la industrialización o la urbanización de una música campesina que estaba en las islas. Cuando tú oyes la música del campo de Puerto Rico, la música campesina cubana, tú puedes imaginarte esa salsa enseguida como esa cosa campesina en una ciudad como Nueva York, en una ciudad como Nueva Orleans, cobra todo este nuevo sonido, pero es la esencia que está ahí, es la esencia la que está ahí. Sí. Es como cuando uno oye una canción de Fito, ¿no? Y tú sabes que el tango está ahí. ¿Cuántos puntos en común hay en todos los géneros, ¿no? Y sobre todo en los folclores. Sí, mucho. No, pero mira, en lo urbano descubrir que lo urbano es una suerte para los que escogimos cantar cumbias y trabajar con todos estos patrones porque la música urbana hoy se alimenta de esto que es muy ancestral. Es decir, la gasolina de lo urbano radica ahí, ¿no? De folclores muy antiguos que estaban en estos territorios cumbieros o en los territorios del sur de Estados Unidos de ese blues, ¿no? De esos ska y eso es fascinante ver ese mundo y poder mostrárselo a las nuevas generaciones. Otra cosa, la última canción que quiero que me digas cómo se pronuncia y por qué está cerrando este disco. se llama Shigoneshi Shigoneshi es una palabra kogi los kogis son habitantes de la Sierra Nevada de Santa Marta son hermanos mayores es una cultura muy ancestral posiblemente conectada con todo el mundo maya y Shigoneshi le di el nombre a esa canción porque es un concepto que ellos tienen y es como cuando yo me puedo ver en ti y tú te puedes ver en mí entonces se crea el afecto entonces en términos de hoy podríamos decir ayúdame que yo te voy a ayudar es un concepto de ellos tienen conceptos hermosísimos en su cultura son una cultura muy espiritual muy apartada de toda la violencia que hemos producido nosotros en ese territorio donde ellos habitan son culturas muy muy apartadas de todos nosotros de toda la cosa occidental porque por supuesto nos ven muy mal educados ¿me entiendes? con respecto al hábitat donde viven entonces Shigoneshi es esa palabra ese homenaje y en la canción con Sigi Marley hice que Sigi cantara en ese lenguaje cantara en Arhuaco y en Kogi ahí hay conceptos también que hablamos en esa canción del hilo porque el hilo es una canción que habla de ellos tienen una cosa muy hermosa y es que ellos se amarran un hilo tienen unos hilos amarrados y son unas aseguranzas ellos cuando te conocen y si simpatizan contigo te amarran esos hilos y ellos se quedan con un pedacito de ese hilo y lo guardan en sus mochilas y cuando suben las montañas en el Caribe a los 4000 metros están las lagunas sagradas son lagunas sagradas de fondos de cuarzo que las llenan los nevados llenan esas lagunas y ellos depositan ese hilito que te conecta contigo en esas lagunas y tú quedas conectado y quedas asegurado por ellos ese es como el pensamiento de ellos esta canción es una canción de amor por supuesto pero habla de ese hilo entonces lograr que Elkin Robinson que es de Providencia que hablan creol o Siggy Marley que es de Jamaica se conectaran con este otro Caribe muy diferente al Caribe que ellos conocen este es un Caribe muy andino y el Caribe de ellos es afro antillano y esa canción tiene esa vaina como la mezcla de esos dos y hay un hilo que los conecta y hay un hilo que nos conecta y nos deja conectados con el planeta es como la mamá el cordón umbilical de la mamá pero los secretos de los dos no los presto ni los vendo ni los recuerdos de tu amor yo me los llevo me los llevo muy adentro estoy seguro no te olvidaré si quieres conocer las novedades de tus artistas favoritos te invitamos a seguir nuestras redes sociales y estar atento a los episodios de los podcast Radio Disney Radio Disney Gracias.